En el 2019, la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad anunció la construcción del Centro Deportivo Comunal en Pedregoso de Pérez Celedón. Sin embargo, en este 2022, la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Integral de esta localidad tomó la decisión de dejar de lado esta iniciativa, al parecer por las falencias encontradas y situaciones que no consideraban estaban bien. Para este Centro Deportivo Comunal, Dinadeco había informado que destinaría 133 millones de colones. Una de las características era su versatilidad, según informaron, de manera tal que en un mismo espacio podían tener cabida distintas disciplinas deportivas, brindando una experiencia innovadora a sus participantes. Con Dinadeco, la administración pasada nos ofreció, hace más o menos dos años y medio, nos desgastamos dos años y medio negociando, notamos algunas falencias en el proyecto como tal y lo dejamos de lado. En realidad, la Junta Directiva en pleno tomó la decisión de hacerse un lado con este proyecto porque había unos intereses de personas privadas que ni siquiera conocíamos, que no eran de la comunidad y no queríamos meter aquí en la cancha, que es del pueblo, precisamente gente a que nos maneje la cancha del pueblo. Eso fue al final lo que dejamos de lado. Otro punto importante que destacaron en la Asociación de Desarrollo es que ya se tiene un acercamiento con la Escuela de Fútbol de Pedregoso. Pero sí, ya retomamos, estamos en nada más firmar, prácticamente estamos a una semana de firmar el acuerdo con la Asociación de Fútbol de Pedregoso, que es los que tienen el destino de las platas de Keylonavas. Entonces, con esos dineros y con el apoyo de la asociación y con esta iniciativa de llevar más eventos a Pedregoso, creo que todos nos vamos a ver beneficiados y ya nos pusimos de acuerdo, que es lo difícil. En la Asociación de Desarrollo de la Comunidad afirman que están tratando de hacer las cosas bien y evitar errores.